¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando, bueno, victoriados con las provincias sonidas o Argentina liberal de mi ley, como sea, el título ya lo dice. Como sea, vamos a ir en contra de Bolivia para conquistarlos porque tienen nuestros cores, bueno, realmente tenemos cores en todos estos territorios de acá, ¿no? Como sea, vamos a ir en contra de Bolivia, el problema es que están en una alianza con Estados Unidos, así que, bueno, primero que todo, ahí se va mi idea de tener una buena relación con Estados Unidos. Y segundo, bueno, vamos a tener que luchar contra Estados Unidos, lo cual es un poquito problemático, aún así tampoco tanto, no se crean que es el fin del mundo. La parte positiva de esto es que, adivina adivinador, tengo la misma cantidad de tecnologías que Estados Unidos y ellos tienen que hacer invasiones navales, así que tampoco les va a ir muy bien que digamos. Vamos, estos son simplemente barcos, ahí, van a invadir, ¿no? Ahí van a ver, miren, miren. Ah, no, sí, ah, no, sí, sí, hicieron la invasión ahí, ok. Esto lo voy a mandar por acá, muy bien. Vamos a mandar esto al territorio de Oruro, ¿Oruro? Supongo que se pronuncia, no estoy seguro. Van a atacarme, no, no van a atacarme porque tienen miedo, porque saben que pueden perder, porque técnicamente estamos iguales tecnológicamente, así que no les conviene atacarme. ¿Cómo es la capital de Chile? Chile supongo que no se va a rendir, ¿no? Todavía no, pero relativamente si conquista unas cuantas cosas más, tal vez, quién sabe. Vamos a mandar esto acá, por cierto. Oh, Bolivia ya me daría la paz, excelente. Pregunta, ¿Estados Unidos me aceptaría paz blanca? No, obviamente no tienen, son medios cobardes. Bueno, cobardes no es la palabra correcta, más bien son medios molestos, esa es la palabra correcta. Chile, ¿me darías la paz blanca? No. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Quiere que Bolivia se vuelva independiente, ok, lo comprendo. Entonces vamos a mandar esto acá. ¿Están yendo a dónde? A este territorio de acá. Al territorio, sí, a ese territorio de Añatuja, Añatuja, Añatuja. No estoy seguro cómo se pronunciaría. Esto lo daríamos por acá. Un momento, tengo una idea, vamos a hacer esto. Vamos a servir estas tropas para baitearlos. Ay, muy bien, qué inteligente que soy y qué tonta que es la IA, eh. No es tanto solo mi pura inteligencia, sino también la tontería de la IA. Miren, hay ejército eliminado. Vamos a mandar este acá para terminar la eliminación. Un momento, este es el... ¿Cuál es el ejército completo? ¿Es este? No, es este de acá. Uh, se me quedó muy lástima el ejército, eh. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vamos a terminar de eliminar el ejército estadounidense ese. Ahí. Pum, excelente. Ahora, ¿Estados Unidos me darías la paz? No, todavía no. Ok, voy a hacer un pequeño corte y cuando me dé la paz volvemos, ¿ok? Lo siento, Estados Unidos. Yo solo quería Bolivia. Ahora me vas a tener que pagar reparaciones. Ok. Muy bien. Ahora Estados Unidos me va a pagar reparaciones de guerra. Eso puede que no parezca mucho, pero es un montón. O sea, recuerden, Estados Unidos es uno de los países más potentes del mundo y gana un montón de dinero. O sea que ahora básicamente con las reparaciones de guerra voy a ganar una cantidad de dinero. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero, eh, si bajo, bajo el gasto militar y bajo la administración. Por cierto, la Unión Sevica es el partido liberal en el poder. Interesante, ¿no? Y bueno, chicos, nos volvemos una potencia. Resulta que lo único que hay que hacer para volverse una potencia es darle una paliza a Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Y por cierto, me estoy preparando para ir en contra de Brasil. O pregunta, Brasil. No, es que está enfríenle con tres países. Dios santo. Esto lo complica. Oh, un momento. Puedo meterlos en mi esfera. Claro, como no se me ocurrió antes. Ok, chicos, vamos a ir en contra de Brasil. Como pueden ver, ya básicamente les eliminé el friendly que tenían con la mayoría de países. Así que, bueno, simplemente vamos a declararles, ¿no? Vamos a ir a por, bueno, vamos a adquirir básicamente todo lo que podamos, ¿no? Voy a llamar a mis aliados. Ah, es verdad que no tengo aliados. Estoy solo en este mundo. ¿Puedo tomar cosas? Sí, voy a empezar a tomar cosas de la rama de psicología, que es bastante buena esa rama. La había ignorado porque, como no estaba teniendo tantas guerras, y las guerras en las que había luchado no eran realmente guerras complicadas. Pero, bueno, sí, realmente vale la pena. Por cierto, sí, estoy creando más ejército, obviamente. Digo, estoy creando. Sí, o sea, bueno, sí. Estoy creando más ejército, pero también lo que voy a decir es estoy también movilizando porque, bueno, es necesario. Uh, miren, vamos a tener acá un ejército, entre comillas, completo. Bueno, dos, más bien, dos ejércitos. Vamos a mandar tropas por acá. Dios santo, ¿cómo odio la IA cuando hace este tipo de cosas? Pregunta, ¿cuántas tropas tienen estos tipos? No, no, o sea, ya sé cuántas tropas tienen, más bien, ¿cuánta población tienen? Digo, tecnologías. Tienen 16, yo tengo 20. Técnicamente deberíamos ganar la batalla. O sea, deberíamos, a ver, a ver, la ganamos, pero tuvimos bastantes bajas. O sea, ganamos, pero no fue el tipo de victoria que me hubiera gustado tener. Está bien, es mejor que nada. ¿Cómo vamos con el tema de esto de acá? Muy bien, vamos a seguir agregando cores. Vamos a seguir investigando cosas de la rama de psicología. Ahí, muy bien. Y sinceramente me parece que tal vez debería poner cámara rápida. Sí, claro, voy a poner cámara rápida, ¿ok, chicos? Muy bien, Brasil ya me estaría dando la paz. Procedemos, vamos a quedarnos con todo. Oh, Dios. Eh... Hmm. Tal vez no debería haber apretado el quedarnos con todo porque ahora esto se ve horrible. Bueno, ¿saben qué? Se lo merecen por haber tomado mis territorios, supongo. Ay, Dios, se ve horrible. Muy bien, chicos. Hice un Cousa of LL contra Portugal para humillarlos. Porque es la mejor manera de llamar a Reino Unido sin que Reino Unido realmente pueda ser mucho. Muchos refiriéndome a llamar a muchos de sus aliados. A eso me refiero. O en serio, justo ahora, justo ahora me estás diciendo. Ay, Dios, vos anda a cazar rebeldes, ¿ok? Dios santo. La IA a veces hace las cosas a propósito. Bueno, obviamente lo hicieron a propósito. Dios, como los odio. Eh... ¿Ahora qué pienso? No, no, no. Ustedes no. Tengo, tengo... Puse a movilizar desde antes. Ustedes, tropas movilizadas. Pónganse a eliminar rebeldes. Dios. No voy a... No, no, no. No voy a... No voy a gastar tropas de las buenas en eso. Para algo tengo tropas movilizadas. Como sea, vos ponete a cazar a los rebeldes. Por el momento me van a estar ganando la batalla. Digo, la guerra, los británicos. Así que hasta que no me empiecen a invadir, mandar tropas a eliminarme. Y yo les empiece a generar warscore de batalla ganadas. Vamos a estar perdiendo la guerra. Pregunta, ¿cómo vamos en esta batalla? Temental estamos perdiendo. Dios. ¿Cómo puede ser que estamos perdiendo la batalla en un territorio que es defensivo? O sea, deberíamos tener la ventaja absoluta. Ay, Dios. Cómo odio cuando le hagas este tipo de cosas. A ver, a ver. Ya les eliminamos el ejército británico. Todavía no. Ay, Dios. Encima corren todavía. ¿Cómo puede ser? Esto lo mandamos por acá, por ejemplo. Ay, Dios. Cómo odio cuando pasa esto. Por favor, para, para. Ay, Dios. Ay. Ay, Dios. Detesto cuando pasa eso. Ay, muy bien. Hay más tropas rebeldes. Ay, Dios santo. ¿Por qué mami? Encima. Esperaron el momento. Esperaron el peor momento para hacer esto de las tropas asquerosas, eh. Bueno, da igual. Empezamos a crear unas... Bueno, crear. Empezamos a adivinar unas cuantas tropas por acá. Estarmando por acá. Muy bien. Eh, ¿me están atacando en algún lado? Eh, ¿me están atacando en algún lado? No. Le voy a mandar tropas al norte, que es la parte que más débil tengo, porque todos los rebeldes... ¿Cómo odio los rebeldes? Dios santo. Bueno, da igual. Eh, ¿cómo vamos ganando esto? Bueno, creo que no vamos ganando. Vamos perdiendo por la ocupación en África, lo cual tiene sentido, sinceramente. Eh, ustedes pónganse a eliminar todas las tropas ahí. Muy bien. Eh, estamos perdiendo un montón a ese dinero, obviamente. Eh, vamos a bajar esto. Vamos a seguir tomando tecnologías militares. Esto lo voy a mandar por acá. Ahí, excelente. ¿Y cómo vamos con las invasiones? Supongo que por el momento... No entiendo por qué justo ahora mismo Reino Unido dejó de invadirme. Deberían seguir invadiéndome. O sea, entiendo que sí, que me está invadiendo mayormente África, lo cual me da igual. Por cierto, gracias por eliminar a mis rebeldes, supongo. Es algo. Así que bueno. No sé, no sé. ¿Dónde están las demás tropas británicas? ¿En serio no me están intentando invadir nada? Ah, interesante. Pregunta, ¿podría ganarle una batalla a estas tropas, a estos barcos británicos? Eh... Creo que no, ¿no? Eh... A ver, a ver... No, se nota que son todos barcos viejos, eh. A ver... Sí, no. Necesito... Necesito investigar más tecnologías navales. Es porque literalmente acabo de perder el ejército, la merina totalmente. Ganamos la batalla, pero... Una batalla un poco más... Una victoria vacía. Totalmente vacía, la verdad. Dios santo. ¿Y me están invadiendo en algún lado? No parece, no parece. No. No me están invadiendo en ningún lado. Ok. Supongo que entonces va a ser cuestión de... Es más, voy a desmovilizar porque si no me están invadiendo en ningún lado, entonces no tiene sentido tener tropas movilizadas, supongo. Así que bueno, hasta que no me dé... No hagan algo, me espero, eh. Ok. Pasó un montón de tiempo. Pero por fin me estarían dando la paz. Procedemos. Nos vamos a quedar con todo. Y... ¡Pum! Por fin. Recobramos las islitas. ¡Ay, Dios! ¡Ugh! Lo vamos a ir dejando por acá, chicos. Espero que les haya gustado. Ah, no, esperen. Tomamos... Apretamos este botón. Y ahí, le cambiamos el nombre. Y ya está. Espero que les haya gustado. Y nos vamos a ver en la próxima serie, sinceramente. Ya logré todo lo que quería lograr. Se me destrozó la economía. Bueno, ya está. Adiós.